¿Qué le pasa, Ramoncito, que está nervioso? Mirá, Evarito, ¿sabés que hoy vine con ganas de bailar? ¿Ah, sí? Así es, hay que una señorita que me la anda gustando. ¿Quién era su sovicha? Ahí viene llegando, mirá. ¡Epa! ¡Anímatele! ¿Vos decís, amigo? Pero, sí. Mirá, amigo, varias veces la vi por este lado, pero ¿sabés que no me animo? Pero, mi amigo, siempre es lo mismo. Bueno, bueno, no te enojes, ¿no me dirías una dudita? ¡Ah, déjame a mí, déjame a mí! ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Sí, usted? Acérquese, si no hay mucha molestia. Buenas noches. Buenas noches. ¿La hemos visto que ha llegado sola al baile? Ah, sí, eso sí. Y acá estamos con Ramoncito, pero es medio timidón para arrancar yo. Timidón, dice. Sí, sí. ¿El señor ese? Este, mismo. Ah, mire. Pero, ¿será que sería tan amable aceptarle una pieza? Ay, me ponen un compromiso, pero una podría ser. Una. Ahí está, amigo. ¿Qué le parece si nos aprovechamos que la pista está vacía y se lucen con una rancherita? Justo le iba a decir que con una rancherita venimos. A ver, ¿será una rancherita, entonces? Rancherita nomás. ¡Esta, compadre! ¡Esta, Ramoncito! ¡Esta, Ramoncito! ¡Esta, Ramoncito! ¡Esta, Ramoncito! ¡Gracias! 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 ¡Aquí nació en Santa Fe el pago nuestro que nos vio crecer! Nació el cariño que hemos cosechado, linda paisanita, muchachita fiel Pasar el año y en nuestra ranchada varios guricitos veremos crecer Así pasaban los participantes número 4, pareja de baile tradicional Benítez Fernández de la sed de Reconquista Santa Fe Dándole continuidad a esta tercera luna del Precosquín vamos a recibir dentro del mismo rubro, público presente y señores del jurado a los participantes número 5